Estamos con la figura, Willy Blanco. Sí, 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 estoy con Alexis Canelo. Bueno, preguntarte primero porque te noté dolorido en los últimos minutos. Sí, me trabé justo en una jugada ahí, pisé mal y se me trabó la rodilla un poco. Bueno, Alexis, jugaron un partido, salvo el sufrimiento del final, ¿no? Lógico, porque por ahí ustedes se un poquito aflojaron. Pero jugaron un partido muy convencido, muy metido, ¿no? Sí, sí, sabíamos que iba a ser difícil la cancha, por ahí, las dimensiones, iba a ser así el partido. Y bueno, creo que fue más contundente la que tuvimos, la metimos. Y bueno, esperemos seguir por este camino. ¿Les ha cambiado la cabeza Facundo Saba? ¿Juegan distinto? No, simplemente por ahí aportó lo que a él le creía que no iba a ser bien. Y creo que nos llegó rápidamente el mensaje de él. Y bueno, por eso que por ahí logramos, no es casualidad, logramos los partidos que ganamos. Y bueno, esperemos seguir así como te digo. Hablando rápidamente, había que cambiar rápidamente el chip, digo, por la derrota frente a Estudiantes y recuperarse rápido. Sí, seguramente. Fue al fin derrota porque fue una definición por penales, pero el partido lo empatamos. Creo que fue un partido muy diputado, los dos presionamos y un partido lindo. Bueno, ahora por el torneo ya está, ya lo que pasó, pasó. Y bueno, ahora por suerte podemos ganar. Gracias, Canelo. A Itaúra de la figura.